¡Vamos! la madre, Isabel Rodríguez. Está de conjunto, no cuesta el líder. Rata, juega la delantera por el ancho de la pista cálido. Por dentro viene empezando lucha el puntero Canoero. En la tercera habitación viene corriendo pelotón en la cuarta, liga 100 tangos. Cierra la marcha Francisco. Dos competidores de cuanta está el primer color de carrera. Como puntero viene corriendo, voy a retaligo. Con ventaja sobre el competidor Canoero. En la tercera habitación, pelotón en la cuarta, liga 100 tangos. Más atrás viene corriendo Francisco. Dos competidores, arriba está la recta puesta. Como puntero viene corriendo el competidor Canoero. En la segunda habitación, Canoero que frente lucha el puntero. En la tercera habitación, tango. En la cuarta habitación, pelotón. Después está la señalificatoria de los mil metros. Como puntero, canoero pequeña, se va a ventaja sobre Canoero. En la tercera habitación viene corriendo por el lado, este nuevo competidor, tango. Más atrás viene corriendo el competidor, pero en suena la marcha Francisco. Los competidores recorren los últimos 800 metros de carrera. Cálido de la guardia. Corre con ventaja sobre el competidor Canoero. Abierto, agarrando terreno, viene corriendo el campo. Más atrás viene corriendo el competidor, pelotón. Los competidores iniezan al último codo. Como puntero cálido. En la segunda habitación, viene corriendo el competidor, tango. En la tercera habitación, canoero. Más atrás viene corriendo el campo. Pelotón, cierra la marcha, ganando terreno al competidor Francisco. Las competencias fáciles, prácticamente la comunicación. Todos nuestros partidos, con la presencia de laおおía. El presidente Cario, que la presión del 70, sobre el 3, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. ¡Gracias!